El tiempo pasa pero no sigo avanzando Metas que se entrelazan luego de cambiar de bando Es triste y aunque quisiera cambiarlo No puedo parar la vida y disolver todo el daño Aquel chico que inventó una canción Cansado de su realidad, encerrado en su habitación Todo yendo de inspiración Solo callaba sin más y hacer letras con más dolor Y con más contaminación, solo espera la emoción De ver a tu alrededor, que ahora todo ha cambiado Y con mi propia adicción, puedo crear la visión Y ser la adicción del que me haya escuchado Estar triste es lo de menos Es soportar el inmenso vacío que se avecina Y trato de comprenderlo Pero la voz se me va en el miedo de cada esquina Y tal vez no pueda ceder Me encuentro por varios rumbos sin hallar una salida Quisiera ser mejor que ayer Al tratar de superarme en esto llamado vida Y sin final para mi historia Descubriendo que mi inspiración no dura para siempre Y saldar toda trayectoria Hacerlo por mí y ahora por toda mi gente Pero no puedo siquiera Entenderme y salir de todos mis complejos Si tan solo pudiera Dejar de lado todo y hacer frente a mi reflejo Solo para sincerarme, soy un simple ser humano No basta dar más batalla para que sea recordado Y pides basta, pero lavará sin cuenta lo más alto Y por más que salto, siempre caigo tropezando Son aquellas emociones que me quieren traicionar Quiero hacer caso a la razón, pero sé que no valdrá Y esto que está cansado y digo quiere continuar Es una lucha constante que no puedo terminar Equivalenta a mis canciones, una pérdida de tiempo No importa cuánto des y por mucho que me esfuerzo No puedo cambiar todo un comienzo Esas son las variaciones que rompo sobre este lienzo Mantengo mi silencio tratando de aguantar Cada paso del tiempo que me quiere condenar Protegiendo la ilusión de aquel chico Que solo era feliz y le encantaba soñar No importa cuánto des y por mucho que me quede